La Feligresía Católica conmemoró el 37 aniversario de la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Las actividades iniciaron en el Parque Cusquetlán. Luego, la procesión de la luz recorrió la Alameda Roosevelt y llegó hasta la Plaza Salvador del Mundo. Ahí los feligreses participaron en una misa en la que los sacerdotes recordaron la doctrina del Beato e instaron a los fieles a estar felices por los avances en su proceso de santificación. No obstante la situación de crisis social y de confrontación política, muchas veces artificiosa, por cierto, y de corrupción que vive nuestro país, estas son noticias que deben llevarnos a levantar nuestra autoestima. La figura de Monseñor Romero pone en alto el nombre del Salvador. En la celebración participaron fieles de todas las vicarías de El Salvador y América Latina. Bueno, es una alegría participar porque es recordar quién fue realmente Monseñor Romero y qué significa para la juventud un mensaje que dio en su tiempo, pero que en la actualidad continúa vivo si lo asumimos desde los valores del Evangelio. El evento finalizó con una vigilia. La feligresía se encuentra a la expectativa de la verificación del milagro que según la Iglesia Católica realizó Monseñor Romero. De ser autenticado por el Vaticano, automáticamente iniciaría su proceso de canonización. Lorena Miranda, Telenoticias 21.